Que tiene tu veneno Que me quita la vida solo con un beso Y me lleva a la luna Y me ofrece la droga que todo lo cura Dependencia bendita Invisible cadena que me ata la vida Y en momentos oscuros Palmadita en la espalda ya estoy más seguro Se te ponen si me besas Rojitas las orejas Que pena estar siempre pegado al suelo El cielo queda demasiado lejos Tendré que soñar que puedo volar Un día la suerte entró por mi ventana Vino una noche, se fue una mañana Quizás solamente me vino a enseñar Como las olas, como el mar se mueve Como la luna, como el rayo verde Como una idea, como el estribillo Como un recuerdo, como un espejismo Igual que los problemas por la noche Como un famoso que nadie conoce Que todos pueden tener y nadie puede guardar Que viene y va Y ahora sí, parece que lo empiezo a entender Las cosas importantes aquí Son las que están detrás de la piel El colegio poco me enseñó Si es por el maestro Nunca aprendo A coger el cielo con las manos A reír y a llorar lo que te canto A coser mi alma rota A perder el miedo A quedar como un idiota Y empezar A casa por el tejado A poder dormir Cuando tú no estás a mi lado Menos mal que fui Un poco granuja Todo lo que sé Me lo enseñó la bruja Zornadito marinero Conociste a una sirena Les es que dicen te quiero Si ven la cartera llena Escogiste a la más guapa Y a la menos buena Sin saber cómo ha venido Te ha cogido la tormenta Después de un invierno malo Una mala primavera Dime por qué estás buscando Una lágrima en la arena Es falta un invierno malo Una mala primavera Claritaú Aguilar La maig Óx y Un invierno malo Podemos Sine 99 final го Au TV El Te Peque Gu были Gracias por ver el video